¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fácil, sencillo y rápido chicos Este podremos ver de que es Minecraft 3D Mods Acá como nosotros entendemos por el nombre Minecraft en 3D en Mods Sí chicos, realmente nosotros sabríamos Que actualmente no hay tanto 3D en Mods En un Mod, si alguien no lo sabe Es por ejemplo un aldeano Un cerdo Una oveja Una vaca Realmente chicos, esto es El día de hoy podremos ver de que si nosotros nos aplicamos Este Mods Podríamos ver chicos La colita del cerdo ¡Miren! ¡What! Actualmente chicos Los cerdos no tienen colitas Y podremos ver sus orejas también de los cerditos Podríamos ver de que ya son 3D Miremos Acá podremos ver también chicos De los pollos Podríamos ver sus piernas Súper pero súper mega locas Son piernas igualmente Igualmente que muy realística Realmente son muy pero muy realísticas ¿Por qué? Porque realmente son lo que son chicos Son muy realísticas Y realmente están súper pero súper mega geniales chicos En serio, link de descarga está acá bajito en la descripción Para que se lo vean y se lo descarguen Totalmente gratis Simplemente un link mega para chicos Y el link de descarga está acá bajito Realmente no cuesta nada Y está súper pero súper mega genial chicos Eh Willy, ¿qué estás haciendo? Willy, ¿qué le estás haciendo a la vaca? ¡Ay, ay, ay! Así que déjame tú por la parte de la sección de los comentarios ¿Quieres más tú? A DOMS, APKs, texturas Por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Bye!